Obtener la ciudadanía por la vía judicial puede ser una opción para muchas, muchas personas y es una opción obligada para otras. Por esta razón, en este video quiero hacerte conocer una experiencia particular, especial de Laura y de sus hijos que han obtenido la ciudadanía italiana por esta vía. ¿Están listos para conocer la historia de ella? ¡Vamos! Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo del país y del horario en el que están viendo este video. Queremos dar la bienvenida en este video particular y especial a la doctora Ana Laura Vizcayar. Buenos días, Ana Laura. Hola Claudio, buenos días. Ahora, este video tiene un único objetivo, es hacer conocer a Laura, la experiencia de Laura con la ciudadanía italiana a través de la vía judicial. e intentar todos juntos de aprender un poquito más de su experiencia para poder llevar a cabo nuestros trámites e inspirarnos. ¿Por qué no? Porque hay muchas veces que, como sabemos, el trámite a veces no es fácil. Con la doctora veremos su experiencia porque tampoco ha sido fácil con Ana Laura. Espero que disfruten de esta entrevista, tomen nota porque cada experiencia de cada persona puede ser útil y puede agregar ese granito de arena que necesitamos para inspirarnos y hacer el paso siguiente. Ana Laura, doctora, ¿de dónde es usted? Cuéntenos un poquito. Yo vivo en Luján, Buenos Aires, Argentina. Vivo con mis hijos, mis cinco hijos. Y bueno, quería un poco empezar todo este proceso más que nada por ellos, para poder darle una doble ciudadanía. Bueno, acá hay que decir que el comandante de esta situación fue siempre usted. Sí, sí, sí. Pero el que me inspiró primero fue mi hijo mayor. Porque yo, la verdad, que no tenía ni esperanza de sacar una doble ciudadanía. Y él me decía, mamá, se puede. Si vos tenés mis abuelos italianos, se puede. Hay una manera, fíjate, busca. Y yo estaba tratando de hacer memoria, a ver cómo di con ustedes. La verdad que porque hace tantos antiguos que ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo. Yo no sé si fue un paciente o buscando en las redes a ver algún tipo de documentación, a ver cómo podía obtener las partidas. Di con ustedes. Y bueno, y ahí empezó todo el proceso. Y ahí empezó todo. Digamos que fue una montaña rusa de emociones. Entonces, confesemos por lo menos para nosotros, seguramente para usted también. Esto lo contamos con la tribu porque algo hay que decir. No fue fácil este caso. Hace mucho que estamos trabajando juntos en este proyecto. Nos agarró una pandemia de por medio. Si eso no fuese ya bastante, nos agarraron documentos que había que rectificar y fueron difíciles de rectificar. Es decir, hubo una serie de cosas que la verdad que yo la admiro a usted, doctora, porque usted desde el primer día tuvo la sonrisa, inició con la sonrisa y no obstante haya pasado mil cosas, porque han pasado mil cosas en este trámite, usted tuvo la constancia de tener siempre la misma actitud. Y yo la admiro. Mire, usted, ¿puedo confesar algo, doctora? Yo se lo digo acá en esta entrevista. Es mi cliente favorito. Se lo digo. Lo confieso online. Sí, sí, sí. Sí, porque cada vez que hemos tenido la oportunidad de hablar, o sea, yo intento cargar las baterías de los demás, pero con usted pasa el contrario. Yo no sé por qué usted me carga las baterías, por lo cual a mí... Son las ganas, las ganas que uno tiene y decir, bueno, de algo que uno no pensaba que existía la posibilidad y surgió y salió y hoy por hoy soy ciudadana italiana. Ciudadana italiana. ¿Qué se siente ser ciudadana italiana, doctora? Cuéntenos un poquito. No, a ver, una emoción, una felicidad que yo no te puedo explicar. Este, más que nada yo tramité la ciudadanía italiana por mis hijos. Pero, bueno, yo venía ya de mucho tiempo, pensándolo, desahuciada, porque de todos lados me había dicho que no. Me contacté con ustedes, creo que les mandé un mail. Y yo digo, yo tengo esto, pero no sabía ni dónde ir a buscar los papeles de mi abuelo, ni a dónde había nacido. No tenía nadie en la familia cercano tampoco. Entonces me tuve que contactar con unas primas mías previo para hacer la investigación, que eso es lo que me recomendaron ustedes, hacer la investigación a través de unos diarios de mi abuela, con mis primas y reconstruyendo a ver de dónde era el abuelo del Véneto y de qué pueblito y de, bueno. Fuimos así llegando y digo, mira, me escribí y digo, tengo estos datos nada más. Esto era, creo que en noviembre de 2018, una cosa así. Pero lo más importante que a mí, lo primero que me sorprendió es con la, si bien fue un trámite largo, pero con la rapidez y la comunicación fluida que siempre tuvimos. Antes de seguir con el video, quiero recordarte que hay varias formas de hacer la ciudadanía italiana, por la vía judicial, por la vía administrativa, es decir, viniéndose para Italia. Si tú intencionas hacer la ciudadanía rápido, es necesaria muchas veces una guía experta. Que tú quieras venirte para acá, para Europa, o quieras el pasaporte italiano simplemente para tener más opciones, podemos guiarte en el proceso y ayudarte a avanzar al siguiente nivel. Acá abajo, en el primer comentario destacado y en la descripción de este video vas a encontrar un link que te pone en contacto con nuestro WhatsApp y nuestro equipo, por si necesitas ayuda. Continuemos con el video. De acuerdo que acá era, bueno, acá nos mandaron encerrar. En Italia también pasaban imágenes de la tele, los cajones de los muertos. Bueno, horroroso, plena pandemia, todo cerrado. Y yo decía, uy, yo ya, justo ahora que me decido empezar en Italia. Y bueno, y en marzo, cuando estaba todo cerrado allá en Italia, acá, no sé cómo hicieron, pero a mí me llegó la partida de mi abo. Me dijeron, acá está, la encontramos, creo que era de 1852, no sé, de nacimiento. No, 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 era ahí. 1855, 1855, sí, su abo era Barbú y Valentino. Sí, 1855. De 1855. Así que estamos hablando de un acta de iglesia. Cada vez que hay que ir a buscar un acta dentro de una parroquia es realmente difícil porque no hay un empleado ahí que no se está esperando. Muchas veces hay, el cura es un viejito que tal vez no ve, no tiene tiempo, no sabe. Es decir, uy, hay veces que no es fácil, que no es fácil. Esa fue la primer gran alegría cuando dijeron, acá está, acá la tengo. No, 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 ya te puedo explicar. Porque eso también fue una búsqueda grande, previa, antes yo de empezar con ustedes, a ver qué datos le podía proporcionar para que ustedes la buscaran. Y sin embargo, con lo poquito que les di, fueron, me la encontraron, me la mandaron, me llegó en plena pandemia cuando no había ni siquiera correo, no, nada. Bueno, y ahí, bueno, empezó mi parte del trámite acá en la Argentina, de juntar toda la documentación y armar la carpeta. Que eso también no fue fácil, eso también no fue fácil con todas las oficinas. Y de repente, todo cerrado, acá está el árbol genealógico de la doctora. Cuando, bueno, yo acá no hago ver todos los datos por cuestiones de prague, así obviamente, pero acá, esto es un árbol de Navidad, con todos los colores que ustedes ven acá señalados, son todos errores en los documentos. Es decir, entonces, habían puesto a su abo en vez de barbúy con la I normal, con la Y. Griega, y ese ya fue el primer problema. Y eso se tramandó en toda la generación, por lo cual, y otros errores más. Pero, con toda la paciencia del mundo, se volvió a hacer este... Se reconstruyó todo. De nuevo, los documentos, ¿no? Esto suele pasar, y esto lo digo también para quien nos está escuchando, porque muchas veces damos por descontado de que podemos arrancar y que todo va a ir bien, o va a haber poquitas cositas que corregir. Cuando, en realidad, en la mayor parte de las veces, hay varias cosas que corregir. Entonces, uno tiene que estar siempre preparado a eventuales, como se dice, eventuales penales que vamos a tener que patear y vamos a tener que tener paciencia. Así es la ciudadanía italiana, así es. Yo quiero saber una cosa, si usted nos quiere responder. ¿Cuándo fue que se enteró que usted era italiana? ¿A dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Se recuerda? Yo estaba trabajando. Estaba trabajando y me llamaste, me acuerdo que teníamos la audiencia, el 6 de junio del 2023. El día 9 de junio, me llegaba por WhatsApp, que me mandaron los chicos. Claudio quiere hablar como, ¡ay! Y dije, ¿ahora qué faltó? Y cuando nos comunicamos, me conecto con vos, yo la verdad esperaba que, bueno, otro documento, nos hace falta. Y me dijiste, ¿estás sentada? Ya sos ciudadana italiana. No, no, no. Encima la comunicación estaba sin vos, yo no podía hablar con vos. No, nada, nada. Fue medio terrorífico. Bueno, ahora nos reímos, pero ese día fue fatal, porque el Zoom no funcionaba. Usted no me lograba escuchar. O mejor dicho, usted me escuchaba, yo, usted no lo escuchaba. Así que hablábamos un poco por señales. Por señas que te hacía así, te hacía así. Te hacía así, te hacía tan mal. Eso fue lo más divertido, lo más divertido. Que yo vivo para esos momentos. Mi trabajo, o sea, todo ese trabajo para mí culmina en ese momento. O sea, que yo no quiero perderme el momento en el cual la persona sabe que... Es una gran noticia. Es una gran noticia. Aparte, yo no me lo esperaba en ese momento, Claudio. Ni tan rápido. Porque yo digo, bueno, el 6 de junio tengo la audiencia, se tomará, como es acá la justicia en Argentina también, tiempo el juez, verá todos los papeles, por ahí acá 3, 4, 5 meses sepa, me dirá si soy o no soy, se tomará... No, pero cuando me llamaste a los 3 y me dijiste, sí, son ciudadana de Italia. No, no, no lo podía creer. No lo podía creer. Ahora, para que la gente entienda cómo funciona esto, quería explicarlo rápidamente. La fase del juicio tiene varios pasos, ¿no? Los principales, obviamente, son el depósito del juicio, que la inscripción al ruolo, que en este caso se ha hecho en el expediente de usted el 13 de enero, y el 18 de junio ya teníamos la sentencia en mano, o sea, en 6 meses nada más, ¿no? Estamos hablando acá del Tribunal de Trieste, Tribunal de Trieste que se ha tomado el trabajo de hacer varias páginas, cosa que en las resoluciones de Roma, por ejemplo, no se toman todo este trabajo y son un muy buen trabajo. Y hay algo acá en este trámite que fue un poquito particular, que tuvimos que ir a correr, no digo en el último momento, pero casi, a buscar un documento que en este caso particular fue suficiente y fue un documento muy especial que sabíamos que pudiéramos pedirnos el día de la audiencia y así fue. Esto para arriba de cuánto es importante tratar de entender los diferentes tribunales y los jueces qué tipo de orientación y cómo se comportan, porque tenemos los jueces que son un poquito más estrictos, tenemos los jueces que son no tan estrictos, aquellos que sabemos que quieren eso, y eso hay que tener. Bueno, en este caso, cuando vimos la asignación del juez dijimos, no, no, hay que ir a buscar ese otro documento, teníamos 40 días más o menos a la audiencia, algo así, corrimos para buscar ese documento y eso nos pidieron. Así que... Fue decisivo a ese documento. Corrimos, corrimos hacia el documento, pero fue todo bien, es más, teníamos una copia, digo yo, digo, si quiere usted también le damos la copia, y ya, y ya, bueno. Todo, no nos faltó nada. No nos faltó nada, estábamos muy contentos. Y después hubo que legalizarlo, apostillarlo, bueno, hacer todo el trámite, bueno, y salió volando para Italia, creo que llegó con lo justo, pero lo hicimos. Pero lo hicimos, menos mal, menos mal. Ok, doctora, ¿cuál fue ese momento? Esto, porque digo, en todas las experiencias de ciudadanía italiana, que sea por la vía judicial, por falta de turnos, por la vía judicial, por vía materna, o en el consulado mismo, hay siempre una fase en la cual uno dice, uff, non ce la faccio piu, acá le decimos, ¿no? O sea, no aguanto más, o sea, tiro la toalla. ¿Esta sensación la tuvieron ustedes también o no? No, no, yo para nada, Claudio, para nada, porque yo de un primer momento supe que yo de esto no me podía ocupar, porque la verdad que con mi profesión y no me gusta hacer trámite, detesto los papeles, no, no, no me gusta hacer nada. Entonces, ustedes me dieron la opción de hacer el trámite completo, como diciendo, no te tenés que ocupar de nada, el trámite completo, de que yo nada más daba los datos, o lo poco que yo tenía, yo no me moví para nada. Digamos, sí proporcionaba datos, entonces, como eso yo lo llevaba relajada y sabía que estaba en proceso, y confía plenamente en ustedes, porque sabía que eran excelentes, y bueno, y creo que hubiera sido más cuesta arriba tener que ocuparme yo de todo, que eso es engorroso, uno no entiende, no sabe por qué, si hubiera tenido que armar la carpeta yo, no, creo que no lo hubiera hecho. Doctora, ¿cuál fue el momento más difícil de todo este viaje? Y creo que al principio, que uno empieza con muchas ganas, y nos frenó la pandemia. Eso fue, eso nos demoró casi dos años, porque acá, yo estaba en la fase de armar el trámite en Argentina, y estaba todo cerrado, y conseguir una partida era terrible, y conseguir un papel. Eso fue lo más complicado, bueno, que todos subimos la pandemia, y en este caso, me agarró el trámite mío recién iniciado. Ahora que usted tiene la ciudadanía italiana, y que sus hijos también, ¿qué proyectos hay en la mesa con esta ciudadanía, o simplemente la querían para por si acaso? Bueno, mis hijos, mi hijo mayor tiene ya 27, la estaba esperando para poder viajar, mi hijo que sigue, ya también se recibe el ingeniero, Joaquín, y también quiere ir a probar suerte en Europa u otros lados, o tener la libertad de, yo no sé, porque yo ya tengo como una vida hecha acá en Argentina, pero también en un momento tenía proyectos de ir a vivir allá. Pero sí, bueno, viajo a Europa, me quedo seis meses, siete meses, quiero invertir allá, quiero... Es otra tranquilidad, mismo para viajar, para poder viajar a Estados Unidos, ya no necesito la visa que tengo que hacer acá, que más de una vez es complicado sacar, en los aeropuertos cuando uno viaja, ciudadanos europeos van por un tubo, así, yo que viajo con amigas siempre a congresos y eso, y varias de ellas tienen doble ciudadanía, y nosotros nos comemos las colas en migraciones y ellas pasan como por un tubo, bueno, eso sería lo de Mérida, pero también SUMA, ¿cómo no? Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, usted sabe que en SUB, si usted quiere venirse para Italia, no le va a faltar trabajo, absolutamente, yo, todos los médicos de su rubro, yo los veo saturados de trabajos, no tienen vida, no tienen vida, o sea, mucho, mucho trabajo. De hecho, están ofreciendo ahora un montón de, me llegan links y mails, sobre todo mi cuñada también, bueno, que mi hermano también empezó conmigo, mi hermano ahora ya está terminando también, ¿te acordás que habíamos iniciado juntos? Sí, 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 sí. En Estados Unidos, no, no, todas las complicaciones juntos teníamos, con todo el caso. Doctora, si usted tendría que aconsejar a quien nos está viendo, dar un consejo para esos momentos de desaliento, de dificultades en el trámite, o por falta de dinero, porque no se encuentra un documento, o porque hay que rectificar, o por los tiempos largos, ¿qué consejo daría a estas personas? No, que hay que hacerlo, hay que hacerlo con paciencia, es más, yo, a todo el mundo que me pregunta, les paso tu link, no vayan con ellos, que son excelentes, te he mandado un montón de gente, que hay que tomarlo como un camino, que hay que hacer que va a haber piernas en el camino, porque nadie dice que no, pero que a la larga se logra, si está todo bien hecho y uno bien asesorado, por eso te digo yo, confié en ustedes, hice todo el proceso con ustedes, porque realmente sabía que no me iba a ocupar, y cuando ustedes me dijeron que sí, que yo podía sacar la ciudadanía y que lo podía hacer, no lo dudé, lo hice y bueno, ya está el resultado, siempre confié, siempre confié, y bueno, siempre, hay que ser optimista, en estas cosas hay que ser optimista, porque uno no se puede venir abajo, porque, uy, me pidieron una partida más, y no, si ya sabemos, y aparte en una familia, cuántas personas hay para arriba, que hay que juntar documentos de todo, nadie dijo que fuera fácil, pero no es imposible, si lo logré yo, lo puede lograr cualquiera, porque yo tenía todas en contra, todas, todas. Muy bien, muy bien, pero la actitud, la actitud fue lo que hizo la diferencia acá, doctora, mire, yo tengo que hacer algunos arreglitos en mi dentadura, me parece, me parece que voy a dar una vuelta por Luján, para ir a su consultorio, pero yo en su consultorio, cuando venga, quiero ver un cuadrito en la sala de espera, que es el papelito que usted nos hizo ver, no puede faltar ese papelito, ese, tiene que haber un cuadrito. Sí, ya lo voy a enmarcar, mira, tengo toda la razón, para que vea mi paciente también. Doctora, fue un placer poder seguir a usted y a su familia en esta aventura, gracias por la confianza en nuestro equipo. Igual nosotros más que agradecido, más que agradecido, porque, bueno, mis hijos felices, todos, 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 el día que vos me dijiste, estábamos acá en casa y los junté, entonces los puse a todos, porque son cinco, nos dijimos que eran cinco, de diferente edad, de uno mayor o otro, entonces los puse y me dije, vos, 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 me miraban, me diciendo, ¿qué me va a decir? ¿Ustedes cinco? Le digo, son todos ciudadanos italianos. Felices, felices todos. Acá aparecía la mamá que tenía que dar el chiquetto, o sea que acá en el chiquetto es cuando la mamá reta a los hijos, ¿no? Que los llamas para, 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 ¿no? Para retarlos. Para retarlos, que le dicen el chiquetto. Claro, yo soy toda seria, lo hice, sí, vos, 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 me miraban diciendo, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, entonces mandamos un saludo a Pedro, a Felipe, a Juan Ignacio, a Catalina y a Joaquín. Sí. A todos, le mandamos un abrazo, por más que no están acá presentes en la entrevista, le mandamos un abrazo de oso a toda la familia Vizcayar, le deseamos lo mejor. Esperemos de verlos por acá también, quizás algún día nos conoceremos de persona. Sí, no, 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 ya voy a ir, ya voy a ir a visitarte. Ok, y le agradecemos por haber confiado en nuestro, en nuestro equipo. Y, naturalmente, saludamos a toda la tribu y esperemos que esta entrevista pueda ayudar a cada uno de ustedes a inspirarse, a hacer el siguiente paso y avanzar al siguiente nivel. Muchas gracias, doctora. Nos vemos. Bueno, chao, Claudio. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.